Un hombre se considera el fan número uno de Justin Bieber y por ello hizo todo lo posible para parecerse al joven cantante. Hola, ¿qué tal Believers? Si ustedes pensaban que eran los Believers número uno, pues parece que un hombre de 33 años llamado Toby Sheldon se crea el más Believer de todos los Believers. Él, pues escúchenme bien, gastó 100 mil dólares en procedimientos para poder parecerse a Justin Bieber. Suena de lo más ridículo, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver a Toby con su nuevo look de Bieber, pero el Bieber principiante no el actual y moderno. Toby, quien es compositor y vive aquí en Los Ángeles, se hizo cirugía reductiva de la barbilla, cirugía en los párpados y hasta rellenos del rostro. Para mí, con todo el respeto del mundo, esto suena como lo más ridículo que he escuchado. Pero debemos de amarnos como somos, pero ahora yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Harían algo así? ¿Gastarían 100 mil dólares para poder parecerse alguna estrella? Bueno, espero escuchar sus comentarios y opiniones debajo y también en las cuentas de Twitter, arroba ClevverTV. En Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos la próxima.